Maestro de trompeta, egresado de la Universidad de Antioquia, un maravilloso músico del municipio de Guarne, él es Julián Gallego y nos acompaña en esta oportunidad aquí en las cámaras de nuestra escena. Julián, bienvenido a nuestra escena, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien, agradecido, pues primero por la invitación de ti, de los muchachos de Cable Plus, de todo el mundo y segundo, contentos también por que se interesen, por querer que nosotros los músicos compartamos nuestra experiencia con ustedes y con las personas que quieran aprender algo. Nosotros también felices de tenerte aquí en nuestra escena, el espacio perfecto para presentar a ustedes los mejores talentos a nivel musical, a nivel de cultura y de arte. Esperamos que se conecten acá a través de nuestro Facebook Live y estén dejándonos sus comentarios sobre qué les parece este nuevo capítulo. Para iniciar tenemos un maravilloso invitado, pero hay pocas personas pues que de pronto no te conocen, no te han visto en el municipio, entonces contextualízalos un poco de quién eres. A ver, pues yo soy, mi nombre es Julián Gallego, mi apellido. A ver, ¿cómo les cuento? Yo me imagino que muchas de las personas que verán esto, que estarán viendo esto, me conocerán porque me mantengo por el pueblo y por muchas partes con mi música, que es mi trabajo y que es mi vida y que es a lo que me he dedicado totalmente. Yo empecé en la música hace más o menos unos 13 años, tengo 26 años y no, pues soy trompetista y músico del municipio de Guadalupe. Genial. Y como dices, lo más seguro es que muchas personas ya te conocen porque es tu labor, porque es tu trabajo, entonces por ese lado vamos súper bien. Pero hay cositas que no saben, por ejemplo, que eres egresado de la Universidad de Antioquia, sabemos que la Universidad de Antioquia se destaca por ser una de las mejores universidades del país y a nivel de arte y cultura esta tiene mucho potencial, entonces háblanos de cómo fue la experiencia en la universidad. O sea, inicialmente, ¿cómo fue el examen de admisión? Porque entrar a la Universidad de Antioquia no es nada fácil. Y segundo, ¿cómo fue el día a día ya viviendo pues allá en la universidad? Bueno, pues lo que tú me dices inicialmente, pues el examen de admisión es una cosa complicada porque nosotros, los músicos de los pueblos, estamos acostumbrados a un tipo de escuela, a un tipo de enseñanza, no digo mala, pero es un poco limitada para lo que el mundo global de la música y de todo el entorno nos exige, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el examen pues me dio muy difícil, ¿cierto? Claro, pues tuve la fortuna de que me presenté una vez y pasé a la primera vez. No sé si fue suerte, si fue buena preparación, no sé qué fue, pero el examen consta de tres partes. La primera es una que hay que mostrar qué es lo que tú sabes hacer con tu instrumento porque tú te presentas diciendo, bueno, yo me presento a este instrumento. Entonces, en mi caso la trompeta. Entonces, el primer examen es tocando trompeta con algo que te exigen allá, no es lo que tú quieras, sino algo que te exigen. Si pasas ese examen, pasas al segundo examen, que es el más difícil de todos, es el teórico, que es ahí donde está la falencia que yo digo de las escuelas de música, aunque bueno, aquí en el municipio de Juarne la escuela de música ha crecido mucho a como cuando yo la conocí y hice parte de ella, ahora se están preocupando más por esas cosas. Entonces, el segundo examen, esa parte teórica te ponen a cantar, te ponen a leer música, te ponen a escribir, te ponen a reconocer, o sea, te ponen a escuchar cosas y tú tienes que saber qué es lo que estás escuchando. Entonces, ese es como coloquialmente nosotros decimos el colador, ¿cierto? Si pasas ese segundo examen, ya el tercero es como de aptitudes musicales, de ver que tú, pues que tú sí tengas como ritmo, te ponen a bailar, a aplaudir mientras cantas y ya. Esos son los tres exámenes. Súper bien, entonces, felicitarte porque según lo que nos cuentas no es nada fácil y mira que lograste, a pesar de las adversidades que se ven en una universidad pública, pues lograste graduarte como un maestro en trompeta. Ya que nos tocas el punto de que inicialmente tú te presentaste de una fue a la trompeta, ¿por qué elegiste este instrumento y no otro? Ah, bueno, entonces, ahí voy a como a retroceder unos añitos. Mi primer instrumento, el primero que yo toqué, con el primero que me acerqué a la música, fue la guitarra. ¿Por qué? Porque un amigo que se vino a ir aquí en el municipio de Guadarne, desde, creo que él vivía en Támesis, y nos hicimos muy amigos en el colegio, él ya no está por aquí, ya está lejos, tocaba guitarra. Entonces, a mí me gustó y él me prestó una guitarrita viejita que tenía y empecé a aprender, y luego mi papá me regaló mi primera guitarra. Entonces, ese fue mi primer instrumento, pero, luego, cuando entré a la Escuela de Música de Guadarne, fue allá cuando tenía como 13 años, el profe, que en ese tiempo, el maestro Horacio del Retiro, que trabajó muchos años aquí, pues, nosotros empezamos, y allá le hacen a uno una iniciación en lectura y en muchas cositas de música, pues, como básicas. Y cuando yo empecé, yo quería tocar saxofón, pero había muchas personas tocando saxofón, entonces, pues, va a sonar raro, pero me obligaron a tocar la trompeta, ¿cierto? O sea, necesitamos a alguien que toque trompeta, alguien que empiece a tocar trompeta, entonces, me pusieron a mí. Y ahí empecé, entonces, desde eso, la trompeta se convirtió en mi instrumento principal. Pues, contando con que toco varios, pero la trompeta es mi instrumento principal, por eso quise hacer una carrera profesional en trompeta. O sea, que lograste como más afinidad, fue con este instrumento. Sí, fue a la que más le dediqué tiempo y esfuerzo y todo eso. Ah, genial. Y no es nada fácil. Pues, yo digo que la trompeta es como uno de los instrumentos más difíciles de tocar, porque ahí está todo el cuerpo, el aire, mejor dicho, es una cosa complicada. Explícanos un poco de cómo se toca. Yo creo que todos son difíciles, todos tienen su dificultad específica, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, un clarinete, tú tienes que usar todos los dedos para tocarlo. En la trompeta, mira, que solamente son tres botones. Entonces, bueno, solamente son tres, pero ahí entra a jugar otra cosa, que yo con una sola posición de la trompeta tengo que hacer varias notas. Entonces, las notas tienen que estar aquí y la memoria muscular. Y aparte de que es un instrumento muy físico, o sea, siempre, siempre, siempre en una banda, en un grupo, el primero que se va a cansar es el trompetista, porque es el instrumento más físico de todos. Y actualmente, ya que tocas el tema de que es el que primero se cansa y no sé qué, actualmente, ¿cómo te dedicas entonces al instrumento? ¿Cómo es tu labor día a día? Ya pues siendo graduado de música de la Universidad de Antioquia, pero ejerciendo la labor. Pues a ver, el día a día de un trompetista, o por lo menos de este trompetista, pues uno tiene que tratar de todos los días, todos los días, todos los días, de estar muy constante con su instrumento, porque todos los instrumentos, pero en especial la trompeta es un instrumento muy desagradecido. Por ejemplo, si tú lo dejas de tocar una semana, lo vuelves a coger y es como si estuvieras aprendiendo, pues entre comillas. Entonces, hay que darle todos los días, todos los días, todos los días. Yo trato de tocar mi trompeta por lo menos unas cinco horas al día. Repartidas en, o sea, por la mañana un ratico, por la tarde, por la noche, ya sí tengo que tocar, o tengo un ensayo, o tengo otro compromiso que no sea mi estudio, sino que sea de mi trabajo. Entonces, toco más poquito mi rutina diaria, porque si no me voy a cansar súper rápido y no voy a poder cumplir con lo que tengo que hacer. Claro, entonces ahí está la esencia y es la practicidad, hacerlo todos los días. Súper bien, ahí está interesante entonces el dato. Ya que mencionas el tema de que has tocado otros instrumentos, ¿tú crees que se nace con ese talento o se va desarrollando? Los grandes artistas nacen ya con ese talento, obviamente, pues, nadie nace ya aprendido, pero entonces es algo que es netamente personas en específico, o cualquier persona puede desarrollar el arte de la música. Pues, a ver, yo creo que esa es una de las preguntas más polémicas que siempre nos hacen a nosotros los músicos, ¿cierto? Porque uno, desde su experiencia, tiene una respuesta, pero hay otros que tienen otras. Yo, yo, mi punto de vista acerca de eso es que hay personas que nacen con un gran talento y con unas facilidades y con unos factores que otras personas no tenemos. Y habemos otras personas que tenemos que desarrollar ese talento mediante el esfuerzo, ¿cierto? Por ejemplo, los más grandes artistas de la historia han sido personas con desórdenes mentales, con problemas de drogadicción, de muchas cosas. Entonces, esos grandes genios de la música siempre tienen su rayoncito, como lo decimos. Pero ahí es donde está el talento y la innovación siempre, o sea, la locura de los artistas siempre es la que hace la diferencia. O sea, si tú eres un artista, o sea, del común y normal y te pareces a todos, entonces no eres un artista. Es verdad. Entonces, ahí que mencionas eso, ¿qué te hace a ti único como artista? No digo que único, ¿cierto? Porque, pues, trompetistas sabemos muchos y, pero yo creo que mi gran fuerte es mi versatilidad como músico. O sea, yo, yo, yo me considero que, que puedo tocar, que puedo escribir, que puedo entender y que puedo interpretar sin ningún problema, muchos géneros musicales. O sea, yo soy como un camaleón de la música, me puedo mover por muchos géneros, me he movido toda la vida en la salsa, en el tropical, en estos momentos, pues, que está tan, tan de moda y tan fuerte el género regional mexicano por ahí, también uno se tiene que estar moviendo. Yo creo que mi fuerte es la versatilidad. ¿Y cuál de esos es tu favorito? De todos los géneros, no, mi género favorito de toda la vida es el rock y todas sus variantes, pues. ¿Y entonces ya también has de pronto interpretado canciones con tu trompeta de rock o demás? No, con mi trompeta no. Cuando estaba muy pelado tuve bandas de rock y todo eso, pues, tocando guitarra. Pero, pues, todos sabemos que hay que trabajar y en ese momento el rock hoy en día no es un negocio. O sea, musicalmente no, no está, no está en el mercado. Entonces hay que, no tiene que trabajar con, nosotros los artistas tenemos que mutar, ir mutando así como el mercado va mutando. Entonces, pues, en este momento el rock lo tengo solo por hobby porque es lo que siempre me ha apasionado y es lo que me crió musicalmente. Claro. O sea, todas mis influencias musicales son del rock. Súper. Lo bueno es ahí que no lo dejes a un lado, que igual sigas, pues, como también con ese gusto porque, pues, eso ya es de uno y, pues, que te vayas entonces enfocando en lo que tú dices, en lo que se vive en el momento, ¿cierto? Para no quedarnos como en la ambigüedad. Julián, ya que tocas el tema de las bandas, nos dimos cuenta que tú también estás como ahí en unión con una banda. Háblanos de su nombre, en dónde está esta banda, a qué se dedica, a qué género tocan. Bueno, mi banda, nuestra banda, los muchachos y yo, primero que todo contarles que todos somos, o sea, los integrantes de la banda, todos somos amigos, todos nos conocimos en la universidad y entonces decidimos hacer la banda después de conocernos y, o sea, ya tener una relación de amistad. La banda lleva más o menos unos cinco años, la fundamos en la Universidad de Antioquia y se llama Jet Set Maní. Es un jueguito de palabras, no sé, mucha gente conocerá a otros nombres, les voy a explicar. Jet Set Maní es el barrio tradicional de Cartagena, no sé si muchos han ido al centro de Cartagena donde hay muros pintados y hay como unas banderitas colgadas de lado a lado en la calle. Ese es Jet Set Maní, que es un barrio popular de la gente pobre. Ese fue el primer barrio y allá era la gente pobre, la gente popular de Cartagena. Y Jet Set es un término de los años 80 y 90 que era alusivo a la gente de la farándula. Entonces quisimos combinar lo de la farándula con lo del pueblo, o sea, combinar lo alto por mal llamarlo y lo bajo por mal llamarlo. Y ese es el nombre. La banda la componemos en este momento siete integrantes. Nuestro director, John Agudelo, que es de Cartagena, se crió en Cartagena y se vino a vivir a Medellín a estudiar. También se graduó hace poquito de la Universidad de Música. Nuestro guitarrista, Juan José, del municipio de Río Sucio Caldas. O sea, es que somos de todas partes, pero todos nos encontramos en Medellín. Entonces está Diego, nuestro cantante de Cartagena también. Y ya está Gino, nuestro bajista de Medellín. Estoy yo como trompetista de aquí de Guarnes. Está Camilo, nuestro saxofonista de Medellín. Y Santiago Torres, nuestro baterista de Envigada. Una unión de culturas ahí, la tremenda, genial. Todos escuchamos música diferente, todos somos distintos, pero ahí estamos trabajando. Maravilloso, de verdad que es una experiencia que llegó muy enriquecedora, porque mira que son personas que vienen de diferentes lugares y qué buena esa unión. Entonces felicitarlos por eso. Después de comerciales vamos a ver un poco más de esta banda. Vamos a ver qué sencillos ya tienen para que vaya la chismocena. Ahí nos dejaron, entonces repítenos el nombre. Jet Set Maní, Jet Set Maní. ¿Así tal cual se encuentra en YouTube? Sí, en YouTube sí, Jet Set Maní. Listo, entonces vamos a este pequeño corte de comerciales, pero es para que ustedes vayan y escuchen los temas que ellos ya tienen en esta plataforma de YouTube. También vayan a buscarlo en las redes sociales y nos vemos entonces en un momento. ¡Gracias! ¡Gracias! No te pierdas con Jesús en mi hogar todos los domingos a las 11 de la mañana por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Cate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ahí se enchucea todas las carreras. Ay, chica, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? ¿Es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted ya filia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamás al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo 29 mil 900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Próximamente en la parrilla de Cable Plus Televisión encontrarás nuevos canales. Algunos de ellos son EMC para los amantes del cine El gourmet para que aprendas a preparar las mejores recetas Más chic, un espacio para la moda y para el hogar. Para casa es un poco caro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Rellenamos? No que explote, ¿eh? TV, con la mejor televisión española. Descubre lo mejor de nuestra cultura. Clan, para el entretenimiento infantil. Telemundo, con una variada programación. Lo que le dan no like al hecho de que haya dicho nueva banda, nuevo grupo y poner equipo. History, cargado de las mejores historias y documentales. Al fin, parece que la investigación está llegando a alguna parte. Sony, con las mejores series y programas de entretenimiento. Porque en Cable Plus Televisión nos estamos renovando y estamos mejorando. Espera estos y muchos canales más. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¡Súper bien! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Ahí está esa canción que es Vivir mi vida, ¿cierto? De Marc Anthony. De Marc Anthony. ¡Súper chévere! De verdad que uno mismo la identifica. Claro. Eres muy teso. Háblanos entonces cómo logras pronto, como no sé, improvisar, interpretar canciones a través de una trompeta. Bueno, pues a ver, lo primero les voy a explicar qué es una trompeta para la gente que no sabe qué es una trompeta. La trompeta es un tubo de metal, sino que es enrollado. Creo que la totalidad, la longitud de los tubos de la trompeta es como un metro y medio. O sea, si la desenrolláramos y la pusiéramos recta, sería un metro y medio. Entonces se compone. Está la campana, que es por donde sale el sonido. Está la boquilla, que es donde tú soplas y emites el sonido. Y todo esto es el conducto. O sea, yo mando mi aire por aquí y él ahí le da todo a la vuelta a la trompeta y sale por aquí como sonido. Entonces, este instrumento está hecho de un metal que se llama latón. El latón es una aleación de cobre y de zinc. Por lo cual, este instrumento, este metal es de color amarillo, como cobrizo. Aquí como lo alcanzamos a ver, este es el color original de este instrumento. Sino que este tiene un baño de plata para que la proteja, para el sonido. Son muchas cosas de la fabricación del instrumento. El tubo tiene estos tres botones, que se llaman pistones, que es por donde tú cambias la nota. O sea, tú le cambias la longitud al tubo. Si yo soplo y no hundo, no presiono ningún botón, el aire va aquí y sale normal. Si presionó este, entonces el aire entra y se tiene que desviar por este tubito de acá y salir normal. Entonces es como agrandar el tubo. Es una cosita muy sencilla esta. Vamos a sacarlo para que la vea. Si se deja, pues. Es sencillo. Es esto. Entonces mira que tiene huequitos. Cuando yo lo presiono, los huequitos coinciden con las diferentes tuberías y cambia la afinación, cambia las notas. Entonces, ¿cómo se toca una trompeta? El principio, lo más principal de una trompeta es esto. Esto es todo. Esto solamente es lo que amplifica, pero todo está aquí. Para que a ti te suene la trompeta, la boquilla te tiene que sonar también. Una boquilla. Si tú, así, solo aire no va a sonar la trompeta. La boquilla tiene que sonar. Tiene que sonar así. Y ya yo se la pongo a la trompeta y suena. Claro. Pero entonces, ¿cómo ahí de pronto el nivel que tú tienes? O sea, el nivel, digamos, lo que tienes que soplar tan fuerte o tan poco para lograr entonces una entonación. Entonces, la cantidad de aire que tú le proporciones a la boquilla de la trompeta define el volumen. Si yo le echo un poquito de aire va a sonar más suavecito. Si le echo mucho aire, suena durísimo. Una trompeta tiene la capacidad de sonar exageradamente duro, fuerte. Y la altura de la nota, que es, por ejemplo, el registro de mi voz es grave. Y el registro de la tuya es agudo. Entonces, en la trompeta uno tiene los graves y tiene los agudos. Entonces, para los graves, la velocidad del aire tiene que ser menor. Mientras más agudo sea, más veloz tiene que ser el aire. No más aire, sino más veloz. Claro. Y todo eso es control de este músculo de aquí, de la caja toráxica y de la comisura muscular de la cara. Y el labio también. Entonces, ¿no es tarea fácil ser un trompetito? Por eso es que les contaba ahorita que hay que estudiar todos los días y muchas horas. Claro. Y a nivel físico, ¿cómo tienes que estar? Porque, pues, dices que tienes que tener la fuerza acá y demás para poder expulsar un buen aire. Entonces, a nivel físico, ¿cómo es la preparación? ¿O no es súper fácil? No, pues, yo también he sido, pues, muy, muy, no digo amante, pero sí he tenido el hábito, pues, como de mantener el cuerpo saludable. Entonces, hago ejercicio, monto bicicleta, hago cosas, pues, como para que mi cuerpo se mantenga saludable y mantener mucha energía. Porque esto requiere de mucha energía, esto gasta mucha energía. Entonces, primero que todo, la trompeta, tú todo el tiempo la tienes que tener así. Entonces, la espalda se está cansando, ¿cierto? Uno normalmente se va a tocar y tiene que tocar parado. Entonces, estar de pie dos, tres horas en una tarima es maluco. De noche, uno trasnochando. Entonces, yo creo que la preparación física, creo que no hay una preparación física. Más bien, creo que el hábito y la conciencia de mantener el cuerpo sano es lo que te ayuda. Claro, y la experiencia también hay cuenta. Porque ya si tú te acostumbras, como dices, a estar en una tarima, no sé qué, aguantar. Entonces, eso genera una costumbre y, pues, ya para ti es mucho más fácil. Entonces, la experiencia también vale mucho. Claro, sí, sí. ¿Con qué dedos la tocas? Veo que utilizas ahí tres dedos. Ah, bueno, entonces, el agarre de la trompeta sería este. Entonces, la mano izquierda, yo creo que no existen trompetas para zurdos. Un zurdo le tocaría cogerla al revés, que ahorita les muestro. Pero la forma de coger una trompeta es así. La mano izquierda va aquí, el dedo pulgar en esta argollita. Y puede ser el del medio o el anular en esta otra argollita, la izquierda. Esta es la que soporta todo el peso de la trompeta. Porque como esta es la que va a tener el movimiento, necesita estar liberada de tensión. No puede tener tensión porque es la que te va a mover estos tres pistones de los que les hablé ahorita, que son con el dedo índice, el dedo medio y el dedo anular de la mano derecha. Este dedo se pone por aquí y el meñique se pone en esta argolla. Hay trompetistas que lo ponen aquí porque sienten la mano. Eso ya es como caprichos. Pero el agarre normal de una trompeta es así. Por este lado así, por este lado así. O sea, que es cómodo. Sí, la trompeta está diseñada para que tú la cojas así. Yo he visto personas zurdos que les toca así, que sí es muy malo porque te queda completamente al revés. No puedes poner este dedo aquí, este tubo te estorba aquí con la mano. O sea, que no han diseñado trompetas para personas. Yo creo que sí las hay, pero son muy escasas. Ahí cuando tocas entonces los tubitos vemos que ellos bajan fácil. Pero cuando tú introduces el aire, ¿ellos igualmente bajan tan fácil? Sí, ellos siguen normal. Ok. Tienen un resortico que es muy, pues es un resortico muy, muy, no débil, es como suavecito. Y uno ahí tiene que echarle aceite. Ah, eso. Adentro se le echa aceite porque si no se pega. Porque es un metal rozando contra otro metal, entonces hay que lubricarlo. Claro. Ah, no, pero súper interesante. Ahí tuvimos entonces una pequeña clase con un maestro de la Universidad de Antioquia, imagínese. Entonces nosotros complacidos acá con esas enseñanzas que nos acabas de traer. De pronto unos tipsitos para las personas que están iniciando en la carrera musical y más con la trompeta que nos están viendo a través de nuestra escena. Unos tipsitos. Primero hablemos de la música en general. Y ahorita me preguntaste algo que no te respondí, que era que cómo había sido mi vida en la universidad, ¿cierto? Estudiando. Yo creo que a mí la universidad más de enseñarme a tocar música me enseñó lo universal que puede ser el mundo, ¿cierto? Que yo creo que un tip grande en la música es abrirse bastante. O sea, yo llegué a la universidad cerrado en que me gustaban ciertos géneros musicales. Y eso me ocasionó problemas y obstáculos que luego fui resolviendo, que luego fui superando gracias a la madurez que la misma universidad me fue proporcionando. Yo creo que un tip muy importante es estar abierto. La música y el mundo es un universo muy grande y, sí, ser muy abierto y ser muy, muy, ¿cómo lo digo? Muy, muy pilo, muy entrón, muy, muy tener siempre ganas, siempre, siempre. Y en la trompeta, importante estudiarla todos los días, pero ser muy prudente y muy inteligente. ¿A qué me refiero con esto? La trompeta es un instrumento físico, físicamente muy exigente y desgastante. Y usted tener un pedazo de metal puesto en la boca todos los días puede ser perjudicial si usted no lo sabe manejar. ¿Cierto? Ha pasado con trompetistas muy famosos que se exageran y tocan más de la cuenta y, ¿cierto? Muy exagerados en su forma de tocar y no se preparan bien porque esto requiere una preparación. Todos los días calentar, todos los días estudiar, estar preparado para hacerlo. Es como hacer ejercicio. Es lo mismo. Entonces, si tú no tienes la debida preparación, puedes llegar a lesionarte y te puede dar una parálisis de media cara o del labio o cualquier cosa. Y han habido casos de trompetistas que eran súper los mejores del mundo y de un momento a otro se levantaron un día, se pusieron la trompeta en la boca y no sonó. Bueno, exceso de fatiga, una parálisis, cualquier cosa de esas. Claro, muy interesante. Entonces, ahí el tema que tocas y es también nosotros saber a qué nos estamos enfrentando y prepararnos para eso. Entonces, súper interesante. Bueno, creo que ya nos vimos entonces los sencillos que tiene ahí la banda en la cual está Julián Gallego. De verdad que a nosotros desde nuestra cena nos gustaron un montón, vimos los videos muy bien preparados, maravilloso todo. Cuéntanos entonces cómo fue la experiencia de esos sencillos, quién los escribió, quién los compuso, fue entre todos una tarea y el grupo. O cómo fue entonces la experiencia. Bueno, nuestro primer sencillo que fue como así empezó nuestra banda, como de gozadera, de querer hacer música para bailar y que hablara de las cosas de ahora, de la fiesta, de un montón de cosas, se llama nada de nada. Habla de una chica que, como decimos coloquialmente, solamente le da casquillo a su amigo, lo que sea, pero al final nunca sale con nada. Entonces, esa fue nuestra primer canción que es de autoría y composición y la música y todo, es de nuestro guitarrista Juan José Trejos. Él la escribió, hizo la música y todo, y ya nosotros pues la grabamos. Que incluso el video lo grabamos en Cartagena. Ya les había contado que dos de nuestros integrantes son de Cartagena, entonces, obviamente tienen muchos contactos y se mueven mucho allá. Entonces, ese que fue nuestro primer video, lo grabamos allá en Cartagena en un nostalgue, en este momento no recuerdo el nombre, pero en la terraza súper, súper chévere. Después de eso, seguimos trabajando de a poco, tocando mucho en Medellín, en discotecas, bares, festivales, varias cosas. Y llegó la pandemia, ¿cierto? Nuestro segundo trabajo lo sacamos en plena pandemia, que fue un EP de cuatro o cinco canciones, no recuerdo, que grabamos en pandemia y lo sacamos en pandemia. Ahí va. Y, ¿qué más hemos sacamos? Es que hemos mutado mucho, hemos hecho música para bailar, música para cantar, música con contenido social, música, hasta hemos hecho canciones románticas. O sea, todo, hemos sido muy, muy, en ese momento estamos trabajando en dos cancioncitas nuevas para sacar. De todo mejor dicho. Entonces, ahí está súper interesante lo que estos chicos vienen trabajando. Vamos a otro pequeño corte de comerciales, pero es para que las personas que no han ido a visitar su canal de YouTube o las redes sociales, lo hagan en este preciso momento, les dejen sus comentarios, apoyen el talento tan bonito que tiene Julián con sus compañeros, apoyemos la música, el arte, la cultura, todo esto tan bonito. Vamos a un pequeño corte de comerciales, pero no se desconecten de nuestra escena, porque ya venimos con Julián Gallego, quien nos va a seguir contando un poco de su trayectoria musical y qué se vive. Solo de paso venimos a visitar la vida, camino por recorrer, historia compartida. Solo de paso venimos a visitar la vida, camino por recorrer, historia compartida. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de WinSport Más? Por tan solo $29,900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Próximamente en la parrilla de Cable Plus Televisión encontrarás nuevos canales. Algunos de ellos son... E.M.C. para los amantes del cine. El Gourmet para que aprendas a preparar las mejores recetas. Por parte, la que más me gusta a mí, probar los postres. Más Chic, un espacio para la moda y para el hogar. Para casa es un poco caro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rellenamos? No que explote, ¿eh? TV con la mejor televisión española. Descubre lo mejor de nuestra cultura. Clan para el entretenimiento infantil. Hola, Simón. Oh, hola, María. ¿Has visto que el club organiza una carrera de sacos? Telemundo con una variada programación. Lo que le dan no like al hecho de que haya dicho nueva banda, nuevo grupo, nuevo equipo. History, cargado de las mejores historias y documentales. Al fin, parece que la investigación está llegando a alguna parte. Sony, con las mejores series y programas de entretenimiento. Porque en Cable Plus Televisión nos estamos renovando y estamos mejorando. Espera estos y muchos canales más. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. No te pierdas con Jesús en mi hogar, todos los domingos a las 11 de la mañana, por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Cate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, se ha enchufiado a todas las carreras. Ay, sí, Cate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso? Es que ya tenés trepagada. No, ojalá, pero si vieras que con plenitud tenemos una cantidad de beneficios. Y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire. Ellos manejan una cantidad de planes. Pero empiezan desde menos de 3 mil pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos a dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio de San Francisco. Y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Muchas gracias por seguir conectados con nuestra escena. Seguimos aquí desde estudio con Julián Gallego. Julián nos va a hablar un poco ya de lo que se viene. Por ahí nos dimos cuenta que tú, aparte de que tocas muy bien la trompeta, también escribes canciones. Entonces háblanos un poco de cómo es la inspiración para escribir una canción y si de pronto ya has sacado alguna. Pues a ver, yo como solista todavía no he hecho nada cierto. Y creo que me demoro. Creo que no es un ámbito musical en el que me quiera desenvolver el ámbito de solista. No me interesa la verdad. O pues por ahora no. Como estábamos hablando ahorita, uno se va moviendo como se va moviendo el medio del mercado. Entonces uno no sabe qué le depara el destino. Pero por ahora no. Bueno, yo lo que escribo siempre lo escribo para otras personas. O sea, necesito que me hagas la música. Yo tengo esta letra, me la entregan y házemele la música. Entonces yo le hago toda la música. Le hago todo y ya si esa persona lo quiere grabar, ya tocaría contratar en un estudio profesional que en Medellín hay muchos. Y se graba la canción. Por ahí he escrito cositas para cantantes de popular y esa generadora emergente. He hecho cositas de salsa, he hecho hasta vallenatos, pues musicalizarlos y eso. Últimamente he estado trabajando mucho grabando, que los llaman a uno a grabar cositas a Medellín, que necesito grabar estas trompetas, que necesito esto, que necesito aquello. Esa es la música, es de estar muy, muy, lo que yo te decía ahorita, muy presente y muy metido todo el tiempo. Entonces, como soy lista, no. Con mi banda vienen varias cosas. Por ahí he estado trabajando con un productor de Medellín que se llama Fernando, que tiene un estudio espectacular. Me ha tenido en cuenta para algunas grabaciones de los artistas que él graba en su estudio. Entre esos, ¿sabe? Como quién, que la gente lo conozca. Ah, Lady Noriega, la que estuvo en Pasión de Gabilanes. Ella tiene su proyecto musical y están grabando un álbum nuevo, allá donde el productor, el amigo mío. Entonces, él me llama, hey, Juli, necesito que grabemos unas trompetas. Yo voy y las grabamos. Es como mi granito de arena a ese disco que pueda sacar cualquier artista. ¿Cómo es tu día a día? Y entonces, para las personas que quieren seguir apoyando tu talento, ¿cómo te pueden encontrar? Seguir en redes sociales, tu contacto también para, de pronto, necesitamos un trompetista en un evento, o queremos de pronto escuchar buena música. Ahí tenemos entonces a Julián. Bueno, pues, como creo que se habrán dado cuenta, mi día a día se basa en la música. Mi día a día es música, música, música. O sea, yo descanso de la música con más música, ¿cierto? Entonces, yo respiro y eso todo el día. Entonces, no, pues, mis redes. En Instagram aparezco como Julián Trompetista, todo junto. En Facebook no lo manejo tanto, pues, es como mi cuenta personal. Es Julián Gallego Sánchez, mi nombre y mis dos apellidos. Mi número de celular es 322-683-8227. ¿Qué te puedo contar? Conmigo se puede, es como, lo he pensado así. Todavía no lo tengo estipulado en el papel y como una empresa, pero yo trabajo como soluciones musicales. O sea, si necesitan un mariachi, yo lo tengo. Si necesitan una orquesta, o sea, lo que sea, yo lo tengo. Y si no lo tengo, pues, tengo contactos, lo consigo o lo armo y lo que sea. O sea, cualquier evento musical conmigo se puede solucionar. Guau, pero súper interesante. Entonces, eres mejor dicho del todo. Y háblanos si ya has tenido experiencias con eso y cómo te ha ido. Súper, no, pues, como todo en la vida, hay altibajos. Hay veces, y como este trabajo es tanto de la palabra, uno tiene que ser muy responsable. Y hay personas que no son así, pues, muchas veces a uno le quedan mal, no le pagan lo que uno cobró. Ya sobre la marcha te dicen, no, es que me tocó suplir tal gasto, entonces le voy a quitar a la banda, no sé, de 500 mil pesos. Entonces, uno ahí empieza a decirle a los muchachos de la banda, muchachos, vea, pasó esto. Entonces, o sea, no faltan cosas, pero a la música le agradezco mucho porque he viajado, he conocido, he conocido personas, he conocido lugares, y he crecido como persona. Bueno, o sea, lo que yo soy, lo que Julián es, lo ha hecho la música, la música me ha hecho a mí, como persona y como ciudadano y como todo. Muy bonito, entonces, que te haya dejado grandes momentos, grandes experiencias, ya que tocas entonces el tema, de pronto, de esos retos o esos problemas a los que te tienes que enfrentar, cuál ha sido el peor, que tú dices, bueno, pues acá casi no encuentro solución, pero, ¿por dónde te fuiste y lograste el fin solucionar? No, pues, de las peores cosas que le pueden hacer a un músico, como somos nosotros, pues el tipo de músico que viajamos y tocamos y todo eso, yo creo que lo peor que te pueden hacer a ti es llevarte a viajar, a tocar a un lugar lejos y que las condiciones no sean las adecuadas, o sea, que la comida no esté solucionada completamente, que no haya dónde descansar, porque, o sea, imagínate tú, por decirte, de aquí hasta Pasto a tocar, y de aquí a Pasto son 20 horas, y entonces uno llega ya cansado y no hay dónde descansar y súbase a la tarima a tocar, o sea, yo creo que esas son las peores cosas que le pueden pasar a uno como músico, esas malas condiciones de trabajo, porque uno está trabajando. Y de eso debemos aprender también, ¿cierto? Todos son experiencias y bueno, ahí tenemos que sacarle como el lado bueno. Julián, pero hablando de retos y problemas, deben haber también cosas muy bonitas, ¿qué ha sido lo que te ha dado la música que tú dices ha sido lo mejor? Muchas cosas, sería muy difícil decir una, pero voy a decir una, que yo creo que es muy significativa para mí, para cualquier persona que lo vea a uno como músico, y creo que es lo que la gente más ve que es bueno para uno como músico, conocer, conocer, o sea, yo Colombia la conozco al derecho y al revés, gracias a la música. No, y es de lo mejor, porque digamos que eso te abre también, la mirada te abre en la mente, bueno, los horizontes, y pues te visiona como que de verdad vale la pena estar ahí, entonces súper. Sí, no, como en todo hay altibajos, uno a veces se aburre, yo he dicho miles de veces que voy a dejar la trompeta, que voy a dejar la música, que me voy a dedicar a otra cosa, me acuesto a dormir y al otro día me levanto, y yo, ¿por qué dije eso? ¿Ves? momentos de angustia y lo que le pasa a cualquier persona en cualquier profesión, lo que sea. Es verdad, nos pasa a todos en cualquier momento de la vida, lo importante es que sigas de pronto con esas ganas de seguir en la música, de lograr grandes cosas, y mira que ya has logrado mucho, entonces no te desanimes, desde nuestra escena te deseamos muchos éxitos, vemos que eres muy talentoso, nos encanta que crezcas cada día más, en cuanto a los apoyos, ¿de pronto con qué apoyos cuentas tu familia? ¿O tienes también personas externas que te dan apoyo? No, pues mi familia, creo que ha sido la mejor familia del mundo, ¿cierto? Porque siempre me han apoyado, ah, hay algo que no he contado, yo cuando me gradué del colegio empecé a estudiar química, en la Universidad de Antioquia me presenté y pasé, hice dos semestres de química, pero no, no era lo mío, entonces no, cuando yo me quise cambiar de carrera, pues el apoyo de mi familia siempre ha sido incondicional, siempre han estado ahí conmigo. Y muy importante, yo creo que el de la familia es el más esencial, para finalizar entonces un legado que le dejas a las personas de nuestra escena, de pronto un mensaje bonito, o algo así motivacional para que sigamos creyendo en los sueños, y más en el tema del arte, la cultura y la música. No, un mensajito, el arte, el arte es algo que en este país y en muchos países es muy subvalorado, ¿cierto? No, no se valora como debe ser, y es una parte importante de la construcción de una sociedad. un consejito, los que quieran irse por el lado del arte, de la música, de la pintura, de lo que quieran, sea profesionalmente, sea como hobby, sea de la manera que lo quieran hacer, háganlo con entrega, con entrega, porque esto es de entrega, esto no es de arraticos y lo que sea, no, tiene que ser entrega y con, y lo que uno siempre dice, no pensar tanto en el dinero, porque si tú haces las cosas bien, el dinero tiene que llegar, en algún momento llega, a mí me pasó mucho así, pero yo estudio tanto y no me sale trabajo, y no, después el trabajo empezó a salir, empezó a salir, empezó a salir, y ya a veces uno tiene tanto trabajo, que le toca decir que no a muchas cosas, entonces hacer las cosas con motivación, con constancia, con amor, y sin pensar en el dinero, ni en la recompensa, sino en ir creciendo, como músico, como artista, como persona sobre todo. El camino, de verdad que es la experiencia, más significativa, ya el resultado viene, pero cuando ya disfrutaste, un camino muy agradable, de retos, problemas, pero también soluciones, cosas lindas, como es el caso, de tu trayectoria musical. Julián, muchas gracias, por venir a nuestra escena, muchas gracias, por aceptar la invitación, fue todo un placer, tenerte por aquí, y nuevamente, desde producción, Cablo Plus Televisión, te deseamos muchos éxitos, sabemos que vas a triunfar en este ámbito, eres muy calentoso, entonces ahí sobran las palabras, infinitas gracias, y entonces estén conectados, porque en el próximo capítulo, gracias, Gracias. 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 Gracias.